Buenas tardes, mi nombre es Andrés Brachi, vengo desde Argentina, tenemos 4 años y medio en el negocio, soy una persona que consume los productos hace 8 años, los primeros 4 años creía en el producto, más no creía en el negocio, hasta que a los 30 años me dio un infarto por un exceso de estrés, así que estuve 42 días en cama, no me podía mover mucho, empecé a tomar Magnus y Optimus, eso me sacó en 10 días de la cama, en vez de ponerme contento me dio más desconfianza, me pensé que tenían algo malo los productos, los mandamos a analizar, salió todo perfecto, que eran productos 100% de origen natural, mi médico me recomendó que siguiera con los productos y que dejara la medicación, al poquito tiempo de estar inscritos, el 30 de mayo del 2008, Jorge dio una teleconferencia por Walmart Channel, donde nos contaba la posibilidad de vender 3 productos por día, entre uno y la organización y poder viajar gratis a México, no le creímos nada, pensamos que era puro cuento, pero lo hicimos para demostrarle a nuestra patrocinante que la empresa mentía, con la sorpresa que a los 6 meses nos trajo calificados a mi esposa y a mí, vivimos Guadalajara 2009 de una manera muy intensa, un matrimonio de primera línea nuestra también calificó y vino a los 6 meses de haber ingresado ambos en OmniLife, nos motivó mucho, cuando vi tanta gente me di cuenta que había un gran negocio detrás del producto, decidimos meterle muchas ganas, Gerardo y Rocío nos explicaron en ese viaje que nos hicimos amigos cómo poder hacer un plan de 90 días para poder crecer, a los 8 meses pasamos a plata, así que nos emocionó mucho el poder ver el crecimiento, en la actualidad tenemos una organización muy creciente, hemos venido ahorita en este noveno viaje a México con 14 personas de nuestra organización, eso nos motiva mucho, nos inspira a poder seguir creciendo, llevamos una red bastante amplia, más de 2.500 personas en la red, estamos ganando un promedio de 4.500 dólares mensuales de cheque de organización, más lo que ganamos de menudeo, y eso nos motiva a poder ayudar a cambiarle la vida a más cantidad de gente y siempre con una base sólida, lo que el producto hace, el producto funciona, si a alguien dice que no le funciona el producto es porque lo toma de manera incorrecta, así que yo los invito a que puedan calificar a poder estar en la sucursal del cielo, como dice Jorge, aquí te abre la cabeza, te cambia todo y te das cuenta de que si a tanta gente le funciona, a ti te tiene que funcionar. Gracias. Ahora sí, vamos a subir.